de la mañana, cuarenta y tres minutos, en vivo y en directo sabe que está el informativo del Eje Cafetero, como todos los días en redes sociales, en Rizaralda TV, a través de Que Buena 92.1 FM, y estamos desde el Centro Comercial Guadalupe Plaza en el quinto piso, y a esta hora nuestro invitado para seguir hablando de temas importantes, como siempre, es el doctor Mauricio Noreña Ospina. Ya saben que que hay un número de teléfono también, para que nos llamen tres cuarenta y dos diez cincuenta, para que se comuniquen si necesitan hacer alguna pregunta, si quieren participar con nuestros invitados también, él es médico, es cirujano, magíster en administración pública, especialista en gerencia de servicio de salud, ex asesor en salud del despacho del Contralor General de la República, ex concejal de Pereira, doctor Mauricio, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Álvaro, un saludo muy especial a toda la audiencia de la emisora Que Buena a esta hora de Rizaralda TV, saludo a la mesa de trabajo y al equipo técnico que nos acompaña a esta hora. Bueno, antes de que nos cuente muchas cosas de cómo va la situación, de lo que hemos venido hablando esta semana, sabe que ayer estábamos con el doctor Germán Aguirre entrevistando a la doctora del Sagladis y Fuentes Aranzazu, la rectora de la de UNISARC, y le le daba prácticamente una idea, el doctor Germán a la doctora del Sagladis, refiriéndose a la parte animalista también, que qué tal sería que de pronto en la reforma de salud se tuviera en cuenta esa parte de de los animales, que se incluyera en algo, como una clínica veterinarias, como un servicio médico, en fin, que se tuviera en cuenta dentro de la reforma de salud, y que este punto pues es interesante tocarlo con usted también, que ha estado muy pendiente de todo eso. Sí, pues eso ha sido una idea que ha circulado en en diferentes escenarios, hace algunos años incluso se presentó una propuesta en el Congreso que no pasó, nosotros desde el Consejo de Pereira, cuando yo estuve de concejal, planteamos una iniciativa que luego se convirtió en norma municipal, que fue el CISBEN, pues no fue, fue una idea estructurada por varios equipos, el tema del CISBEN para los perros y gatos, pero los recursos que se que se plantean en materia de de apoyo económico para la salud de las del de los de los animalitos, no pueden salir de la misma fuente por una razón muy sencilla, y es que en este momento son escasos los recursos para atender a la población, que dicha que tuviéramos un fondo por medio del cual se pudiera subsidiar un hospital público en cada territorio para para mascotas, y eso haría desaparecer del panorama politiquero que la propuesta sea tomada por uno u otro candidato en cada una de las elecciones. Ustedes ven que cada elección hay un candidato que se presenta asomándole la cabecita a un animal y diciendo que es el el amigo de los animales que no le falta, sino un cromosoma para ser perro prácticamente, y o sea, el 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 asunto se vuelve más politiquero y más de estar a toda hora, y realmente quien quienes tenemos amor por los animales, quienes queremos los animales, pues pensaríamos que eso no tiene que que ser producto de una de una campaña política ni de una estrategia, esto debería ser un asunto que vengan los presupuestos territoriales, pero no infortunadamente no puede mezclarse en este momento con el tema de la salud porque es que los recursos son escasos, aun cuando es demasiado dinero, son pues 52.3 billones de pesos al año, el el presupuesto no da para para ese ejercicio, usualmente los presupuestos para el tema del del cuidado animal son de recursos de esfuerzo propio, recursos territoriales, para citarle un ejemplo en Pereira se hizo una conjunción de una sumatoria de recursos de las disponibilidades presupuestales de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Desarrollo Rural, que para el caso de Pereira era la encargada en su momento de los recursos para el para el cuidado animal, en una parte de la Secretaría de Salud y en otra parte de la Secretaría de Planeación, esas cuatro conjunciones llevaron a una sumatoria que en el primer, digamos en el primer momento de la política pública de bienestar animal que presentamos en Pereira, la en el primer momento fueron alrededor de mil doscientos millones de pesos Álvaro al año y poco a poco se fue incrementando ese presupuesto a lo que hay hoy en día. Lo que ocurre en un territorio departamental es que la amplitud de las de las necesidades en materia del cuidado animal no darían pie pues para cubrir todas las necesidades, don Álvaro. Entonces yo creo que es una muy buena idea, pero creo yo que habría que presentarla como un proyecto aparte y reitero la la postura sería que esto no se convirtiera en materia de discusión para que un candidato asuma las banderas del animalismo, sino que sea un, o sea, es como asumir las banderas de la defensa de la mujer, o sea, reitero, eso no es, eso es algo que debe ser política institucional, debe ser un planteamiento, un programa directo de un territorio no no supeditado a una elección, entonces si no gana el candidato X no se van a cuidar los animales, si no gana la candidata Y no se van a proteger a las mujeres, eso es ilógico, o sea, son situaciones. Se imagina uno es de pronto en la, pero usted ya habló de la parte económica, que es difícil, pero de pronto la ayuda que pudieran recibir, porque es costoso, ¿no? Sí, claro. Entonces llevar un animalito veterinario muchas veces a una clínica, mantenerlo de muchas cosas, entonces de pronto en esa parte es que se referían también. Sí, sí, yo creo que tiene que haber una política, reitero, para que los hospitales, para que exista una, o sea, no es imaginarnos una infraestructura hospitalaria de un hospital de cuatro plantas, no, para que haya una clínica veterinaria, al menos un centro de atención animal, de cuidado animal por territorio, o sea, eso debería ser lo que cada municipio debería tener, en Pereira, pues como digo, se creó el centro de bienestar animal en el bioparque Ucumarí, donde las personas incluso llevan con mucha frecuencia los animalitos atropellados, hay una clínica veterinaria, donde hay unos veterinarios que no trabajan gratis, obviamente eso hay que pagarles, ese presupuesto sale de los recursos del bioparque, y hay un apoyo del municipio, y se le brinda la atención a los animalitos accidentados, pero no sólo debería ser para los animalitos accidentados, esto debería ser para las personas que no tienen los recursos para la atención de un animalito, o sea, la premisa, como yo siempre lo planteo, es que usted tenga los animalitos, pues para que su salud y su salud mental también esté tranquila, tenga cuantos animalitos como su capacidad le dé para tener, ¿cierto? O sea, usted, si usted no permanece en la casa, si usted sale de siete de la mañana y vuelve a las siete de la noche, hay gente que se compra tres perros, o adopta tres perros, adopta un gato, y los deja todo el día solos en una casa, no los acapaciar nunca, entonces, ¿qué sentido tiene usted tener animales? De responsabilidad. Sí, la responsabilidad de, es como los hijos, Álvaro, o sea, es que el animalito tiene la misma condición, o sea, usted, si usted en este momento no tiene la capacidad de cuidar los animales, si no tiene la capacidad de darle bienestar a esos animales, pues lo mejor es que usted no se, no se comprometa, y hay muchas personas que por diferentes razones se comprometen y no tienen la capacidad de brindarle un buen servicio médico a un animalito, pero como ya existen muchos animalitos que viven en la calle, muchos animalitos que viven como compañía de personas que no tienen capacidad de pago, considero yo que debería ser una política, por lo menos en el territorio departamental de Risaralda, que se le brinde apoyo por medio de algún recurso económico a estas personas y tengan la capacidad de darle bienestar, por lo menos bienestar en materia de salud a estos animalitos. Por acá le escriben en redes sociales Patricia Rodríguez Dagua, y dice definitivamente la experiencia no se improvisa, y es lo que se evidencia cuando el doctor Mauricio aborda los temas de salud, siempre pensando en el bienestar común y no en el individual. Hombre, muchas gracias, qué detalle, le agradezco a la señora Patricia por su comentario. Bueno, doctor Mauricio Noreña, en términos generales, ¿cómo está la situación en el Congreso de la República con esto que hemos venido hablando y tocando, no solamente la reforma de salud, sino otros temas que hemos venido abordando aquí también ya en la mañana? Sí, pues realmente como el Congreso sigue en, o sea, estamos todavía en la misma postura que mencionamos el miércoles y fue que en las extraordinarias, para las personas que de pronto no tuvieran oportunidad de enterarse, en las sesiones extraordinarias que convocó el gobierno nacional, no se incluyó ninguno de los proyectos de las reformas que plantea, de las reformas sociales, ni la reforma pensional, ni la reforma a la salud, pues y obviamente la laboral que ya se había caído o que ya le habían, ya le habían negado en las sesiones ordinarias. Dado que no se incluyó, no va a ser discutido en esta semana que estamos todavía de sesiones extraordinarias en los dos proyectos que el gobierno presentó, que fueron la reforma al código electoral y unas adiciones presupuestales. El Congreso vuelve el veinte de julio, o sea, vuelve a iniciar un nuevo periodo, se cambia en la mesa directiva del Congreso, va a haber un nuevo presidente del Senado, un nuevo presidente de la Cámara, y las comisiones van a tener nuevos presidentes. Yo creo que el gobierno le está apostando a dos cosas. La primera, que existan personas que sean capaces de defender la reforma a nivel de la comisión y a nivel, porque recordemos que la reforma a la salud, por ejemplo, ya pasó su primer debate en comisión, y falta el debate de la plenaria de la Cámara, entonces se requiere que un representante a la Cámara, que sea el presidente, defienda desde esa presidencia esa reforma, y creo yo que como estaba en manos de la Alianza Verde, la Cámara estaba en manos de personas que en ese momento no estaban ni siquiera de acuerdo con el presidente, él veía como riesgoso que si la presentaban las extraordinarias se le cayera. Entonces, la reforma sigue viva en el Congreso y va a surtirse probablemente su segundo debate apenas arranque la próxima legislatura. Pero lo segundo a lo que creo que le está apostando el gobierno es a conformar una nueva coalición, porque en este momento su coalición está caída. Se le salió de la coalición la mayoría de los congresistas del Partido Liberal, la mayoría de los congresistas del Partido de la U, la mayoría de los congresistas del Partido Conservador, que tenían posibilidades de votar en la Cámara esa reforma, la de la salud específicamente. Y en último minuto, los de la Alianza Verde le firmaron, al menos seis congresistas le firmaron una proposición para retirarla. Entonces eso generó un ambiente de que él probablemente hacía que se perdiera la oportunidad de aprobarla. Pero como decretó emergencia social y económica, en medio de una emergencia el presidente puede aprobar por decreto ciertas modificaciones de las leyes. A muchos nos preocupa que en medio de esta emergencia el presidente genere modificaciones en la estructura del sistema de salud. Y de hecho, ayer lo dijo en una intervención que realizó en la Guajira, donde dijo que la reforma de la salud comienza ya. Fueron sus palabras exactas. Y dijo que comienza en la Guajira. Entonces, eso a uno lo deja como con el pensamiento de que él, en medio de la actitud que ha mostrado recientemente de ser muy autoritario, de ser una persona que toma decisiones y que el que se le oponga lo saca simplemente, como él mismo lo dijo en las marchas que realizaron hace algunas semanas, él mismo dijo que quien no estuviera de acuerdo con él se iba. O sea, ese autoritarismo pues le genera a uno muchas complejidades cuando uno coordina o dirige. Cuando uno es un líder, qué mejor que a uno le den recomendaciones los subalternos o las personas que trabajan, o los colaboradores. Que se trabajan en equipo, ¿no? Claro, y es que a uno, el hecho de que uno diga blanco no significa que sea blanco. Hay una persona que puede mirar las cosas desde otra luz y puede que lo que uno ve blanco lo vea gris o lo vea azul. ¿Cuántas veces no le ha pasado a uno que uno ve un carro que viene y uno dice, mira ese carro es azul y se acerca y es gris? Entonces, los errores se los puede hacer ver más fácil aquel que le dice a uno que no está de acuerdo que aquel que todo tiempo le aplaude y le dice que muy bien lo que usted esté haciendo. Entonces, a uno le preocupa que en medio de esa situación de autoritarismo le dé por aprobar estas reformas o de plantear unas modificaciones en el sistema por decreto y ayer mismo lo planteó diciendo que esa reforma iba a empezar ya en la Guajira. Entonces, dijo ya que los recursos que giraban de las EPS a la Guajira van a empezar a fortalecerse en las rancherías con una atención por agentes comunitarios. Entonces, yo eso... Nadie es perfecto, definitivamente. Alguien le puede decir a otro, mire, está fallando. Claro, claro. El único perfecto es Dios. Sí, así es, así es. Entonces, a uno lo preocupa eso en este momento y yo creo que hay que revisar y hay que estar muy atentos porque yo creo que nos tenemos que pronunciar los colombianos en caso de que eso ocurra, Álvaro. Bueno, por acá escriben en redes sociales a ver Claribel Gutiérrez, qué importante escuchar a un profesional que sabe lo que dice y tiene la capacidad de explicarlo claramente. Gracias, doctor Mauricio, por despertar nuestro deseo de votar por alguien que nos represente con inteligencia y honestidad. Sandra Restrepo, el doctor Mauricio es la persona idónea al cargo que aspira, conoce y puede ejecutar todas sus ideas. Jorge Iván Corrales Cuartas, doctor Mauricio, buen día. Se debería de implementar una política de esterilización con el ánimo de evitar proliferación de animalitos en condición de abandono. Ay, qué buena pregunta. Esa pregunta, mire, la pregunta de esterilización para los animalitos la planteamos en una discusión cuando estábamos proponiendo que en la política de bienestar animal se incluyera, además de la política de esterilización permanente, que en este momento en muchos territorios se realiza, en muchos municipios se realizan unas jornadas de esterilización gratuita o a muy bajo costo, son unas jornadas que se realizan, por ejemplo, para el caso del municipio de Pereira, pues yo realmente en este momento no sé si está funcionando como tal la buseta, pero teníamos un carro que se le decía de manera un poco folclórica, se le decía el carro capador, porque era el que permanecía haciendo las esterilizaciones por los diferentes sectores de la ciudad, pero se planteó además de esto una que yo creo que es mucho más útil, que era la identificación, no solamente por medio de la cédula del animal, sino por medio de un dispositivo de identificación subsidiado en alguna medida por el municipio, ¿por qué? Porque uno de los problemas que tenemos que hace proliferar animales callejeros es el hecho de que la gente abandona a los animalitos cuando ya no le sirven, don Álvaro, o sea, la gente, como yo lo planteaba en su momento en el consejo, llega una persona, hay una pareja de novios, están muy enamorados y el novio le regala una mascotica a la novia, o viceversa, y ese animalito se convierte mientras que esa relación dura en un hijo más, lo cuidan, lo llevan al veterinario, le hacen todo, pero termina la relación y el animalito termina recordándole a alguno de los dos la persona que tenía, y eso se ve, usted me dirá, esa historia está como muy de telenovela, se ve todos los días, y resulta que ese animalito que se va convirtiendo en un estorbo y en una energía negativa para esa persona, termina en las calles, termina abandonado, termina botado, y pues en el mejor de los casos termina siendo dado en adopción, que es lo que uno recomienda, pero cuando esos animalitos llegan a la calle, empiezan a reproducirse porque no fueron esterilizados en el momento correcto, entonces la idea es que cada que hay una adopción, para el amigo corrales, cada que hay una adopción, la adopción va de la mano del animal esterilizado, sí, esa es una condición que debe existir. La segunda, debe existir una obligatoriedad al propietario, o sea, no debe ser un asunto de política de Estado, porque pues se echaría una carga para aquellas personas que tienen con que hacer el pago, ¿cierto? O sea, porque no todo el mundo tiene falta de recursos para realizar una esterilización, y hay gente que tiene la capacidad para pagar los 200 mil pesos que cueste, pero el municipio sí debe tener un mecanismo para aquellas personas que están identificadas como carentes de recursos, por ejemplo, a través del CISBEN, para que esos animalitos sean esterilizados de forma adecuada. Y lo último que yo le planteo, debe ser obligatorio que el registro del propietario debe estar por medio de un chip de identificación, esos chip de identificación no son ni siquiera tan costosos, o sea, son los que utilizan para GPS identificación de la mascotas. Y si uno encuentra, entonces, ¿cuál era el planteamiento que yo hacía en ese entonces? Que puede replicarse nuevamente. Si en la persona se encuentra un animal en la calle y por medio del chip se identifica que es de Álvaro López Echeverry, yo le llego a su casa donde usted está registrado y le digo, don Álvaro, miren, encontramos un animalito, ¿cierto? Ah, es que yo lo había botado, ah, con que lo había botado, ¿cierto? O sea, el escenario pues ideal, yo le repito, estamos hablando de una ciudad ideal, en una ciudad inteligente, que trabaje articuladamente entre el Estado y el privado, pues eso debería ser así, pues yo no me imagino llegando uno a ciertos sectores de la ciudad con el animalito y que lo saquen a uno, pues en... Pero, 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 pero el, el, ese sería el ideal y debería ser la carga de responsabilidad que tenemos. La carga de responsabilidad. Responsabilidad. Y eso yo creo para, para, para nuestro amigo Corrales que debe ser un asunto que parte desde la formación de nuestros hijos, debe ser un asunto que nosotros debemos educar en responsabilidad y esto debería ser motivo de formación en las escuelas y colegios, de cómo nosotros solamente tenemos... Pero además de responsabilidad, mucha parte de cultura también. Así es, y esto hace parte de la salud, o sea, esto hace parte de lo que estamos hablando, o sea, la salud no solamente va enfocada en el bienestar suyo, sino el bienestar de los seres que nos acompañan, como son los animalitos, don Alba. Bueno, doctor Mauricio Noreña, pero muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, el viernes lo tendremos aquí Dios mediante nuevamente con nosotros. Si Dios quiere, muchas gracias a ustedes y la, la invitación es a que estemos pendientes, yo reitero que en mis redes sociales estoy siempre entregando la información, quien quiera conocer los textos que están hasta el momento, la actualización, me puede escribir, mi Facebook es médico mauricio noreña, y mi Instagram es mauricio norena o, ahí en el Instagram los invito a que vean un video que publicamos sobre unos tips de salud mental, hemos estado publicando unos videos sobre el tema del bienestar, la semana pasada, la semana antepasada publicamos uno sobre cómo controlar la ansiedad por medio de una buena alimentación, y ahora publicamos, acabamos de publicar, el día de ayer publicamos un video sobre el manejo de la salud mental, sobre unos tips para tener una buena salud mental, y la idea es seguir en ese ritmo, pues ahora que estamos aquí en los medios con mucha frecuencia, como tratar de brindarle esa información, que yo identifiqué que había una necesidad de información en materia de salud para la comunidad, es lo que estamos tratando de hacer, don Albano, y le agradezco a ustedes también acá que nos dan la oportunidad cada semana de estar informando a la comunidad sobre esos temas tan importantes. Estamos de la mano con la comunidad, el eslogan del informativo del eje cafetero. Feliz día, doctor Mauricio. Muchas gracias. Ocho de la mañana, tres minutos, tenemos información de la.